Vamos a empezar a desarrollar el tema del día, en este caso las drogas, cómo se trabaja en la provincia de Río Negro. Nosotros ahora vamos a poner en el aire una entrevista con Darío Díaz, él es el secretario de Narcocriminalidad de la provincia. Lo importante, qué es lo que tenemos que saber, no solamente acerca de cómo se trabaja a nivel Estado, sino también lo importante que tenemos que saber es cómo prevenir este gran flagelo que principalmente afecta a los jóvenes. Bueno, hay una percepción fuerte que ha tenido el gobernador sobre el avance de las drogas en la provincia de Río Negro, fenómeno no particular de Río Negro, esto aborda no solo la Argentina y Latinoamérica, sino todo el mundo, de modo que tomó decisiones muy fuertes en cuanto a abordar la lucha contra el narcotráfico, contra la narcocriminalidad, esto es contra todos los delitos y crímenes asociados al tráfico de drogas. Para eso, dos elementos, dos herramientas importantes del Ejecutivo son la Agencia de Prevención de las Adicciones, que se ha creado por ley, apoyada por unanimidad de todos los bloques, es un gesto, creo que plausible, en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Y acompañando esta política de prevención de las adicciones y el consumo de drogas, también por ley se creó la Secretaría de Narcocriminalidad, dirigida a copiar, relevar, poner a disposición de la lucha contra la narcocriminalidad a todos los recursos que tiene el Estado Provincial. Y esto tenemos, estamos desarrollando herramientas de mediano plazo para una batalla que podría parecer como desigual, el mundo lo está mostrando como una batalla desigual, no cede el crecimiento de las adicciones y del consumo de drogas en todo el mundo, por los enormes recursos, la capacidad de despliegue logístico, la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico. De modo que debemos ir construyendo herramientas eficaces, herramientas sólidas con que enfrentar este flagelo. Por un lado vamos a relevar en todas las bases de datos y crear una base de datos que enlace toda la información pública disponible de la provincia para hacer los análisis de inteligencia que permitan ponerlo a disposición de los juzgados federales, que son quienes tienen la responsabilidad de abordar estos delitos que son federales, que es el consumo y tráfico de drogas. Por otro lado, estamos haciendo convenios, ya hemos realizado visitas a jueces federales, a los fiscales federales, a los secretarios federales, y hemos combinado con ellos quienes han visto como una iniciativa muy destacable del gobernador el haber creado estas dos herramientas, porque la justicia federal como primera medida debe desarrollar esta lucha con las fuerzas de seguridad federales. Pero vale destacar que nos han señalado los dos principales jueces federales que entrevistamos que utilizan muchísimo los recursos de la policía provincial y que les da excelentes resultados, que hay que mejorar su equipamiento, que hay que mejorar su capacitación, que hay que crear entes más especializados en el abordaje de la droga, con lo cual yo soy muy optimista y me siento realmente muy contento, satisfecho, con los pasos que estamos dando. Y por supuesto que estos resultados se van a ver, no digo en el mediano plazo, pero tampoco son inmediatos porque son estructuras fuertes que hay que ir desarrollando. Drogas es el tema del día, lo vamos a estar desarrollando en el transcurso de todas las ediciones de este noticiero.